hola mi gente hoy les quiero mostrar este precioso centro de mesa hecho con material reciclado tan importante es el reciclado para cuidar de nuestro planeta es casi una obligación proponernos reciclar todo lo que vamos a tirar casi todo como poder reciclar papel estos son rollitos de papel que les he dado color simplemente con anilina bastante diluida aquí tenemos una tonalidad en verde después tenemos tonalidades ocres tonalidades ocres algunos en blanco y mezcladitos quedan muy pero muy bonitos por ejemplo para este centro de mesa que nos va a resultar muy útil y que si tiramos los papeles y demás todo iba a parar a acumulación de basura que ya sabemos el deterioro que produce en nuestro ecosistema yo les indico siempre como profesora de física qué importante es que cuidemos nuestro planeta para generaciones futuras sobre todo que nos concienticemos y les quería explicar que la parte central esto que se ve negrito y un poco blanco y demás está hecho con estas tiritas que saco de los salles de leche simplemente las recorto hacia lo largo las voy uniendo una con otra trato de darlos vuelta de la parte negrita de esta parte para tejerla idénticamente igual que como estoy haciendo la parte de las varillas de papel se inicia con estos rollitos haciendo crucecitos por ejemplo así a ver si tengo aquí esperen un momentito unos broches un poquito de cola esto es plasticola pero yo es un poco más fuerte la cola de carpintero pero idénticamente casi queda igual formamos crucecitos así le ponemos una puntita de plasticola en este caso los apretamos fuertemente y simplemente así con un con un brochecito con un brochecito así formamos dos crucecitos aquí tengo otros dos para formar otro y después lo superponemos es decir que me queda 8 me quedan 8 varillitas para entretejer entre 8 y 12 varillitas queda bastante linda entonces comenzamos en el centro podemos hacerlo uno sí y uno no pero para eso necesitaríamos que sean impar la cantidad de varillas y una para tejer por lo tanto podemos utilizar una de ellas un bracito de estas varillas para empezar a tejer uno y uno si no podemos tejer doble o de a dos o dos por encima y dos por debajo y demás hay varias formas de tejer que ya les voy a ir mostrando pero lo importante es ver que hemos reciclado este plástico de los halles de leche que tarda muchísimo pero muchísimo en degradarse prácticamente los plásticos es casi nula la degradación tarda muchísimo y se acumulan residuos por lo tanto los puestos aquí quedan bastante fuertes y cumplen una función de armar este centro de mesa o canastita a esto también le podemos poner unas lindas manijitas tejidas también con el mismo sistema y nos quedaría una linda canastita también los usos pueden ser muchos bueno espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad y que se animen y que no tiren más los halles de leche los hagan cintitas así como yo hice uniendo las que comiencen a tejer y hacer centros de mesa si no los necesitan ustedes los regalan pero que les sirvan a alguien gracias hasta la próxima